Hola Simón, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo unas compras. ¡Adelante! Pues bien, aquí estamos de nuevo con unas compritas. Un poquito de todo. Vamos a empezar con el recorrido para no perder más tiempo. Y vamos a empezar, como no, por Primark. No soy muy asidua de Primark, porque sí que es cierto que tiene cosas muy interesantes, pero, uff, está siempre así de gente. Entonces, bueno, lo que algunos años me he comprado, como habéis visto en algún otro haul anterior, son pijamas, ropa así, ¿no?, de estar por casa. Y este año, pues, quería hacer lo mismo, quería comprar unos pijamas. Al final el pijama no me lo quedé porque no me usaba como me quedaba. Lo que sí me quedé fue unas zapatillas de estar por casa o unos botines también para estar por casa, que ya los tengo usados. Os dejaré una imagen por aquí, si queréis verlo. Y, además, pues, me quedé estas otras cosas. Bueno, me compré este set de pinceles, que son de precisión para los ojos. Este otro, que son, vienen tres también, para difuminar. Y este es de lengua de gato, chiquitito, de la marca PSO, de la marca de cosmética de Primark. No es un producto que yo acostumbre a usar, pero, bueno, para probarlo. Esta es que para morenas, para pelo moreno. Y cogí otro del normal para mí. Ya os diré a ver qué tal funcionan. Y luego ya, cuando estaba haciendo la cola en caja, caí en la tentación de todo lo que te ponen por allí. Sabes que te ponen cosas ya, son estrategias de marketing para... Son cositas que, mientras estás esperando, pues, caes y siempre te compres alguna cosa. Y me compré, vi que también había hilo dental, también de la marca PSO. Y cuesta 1,50. Vienen dos. No sé si serán muy buenos, pero, bueno, lo voy a probar. A ver. ¡Ah! Me compré también un montón de calcetines. Y esto sí que vale muchísimo la pena. Ahora que lo pienso, ahora que hago memoria, realmente fui principalmente para comprarme calcetines. Total, que me traje... ¡Uff! Para todo el año. No os los enseño porque, bueno, ya están todos guardados, lavados y usados incluso algunos. Y luego me trae el épis. Y en esta ocasión está todo tal cual en la bolsa todavía, ni lo he tocado. Así que vamos a sacarlo, que ya ni me acuerdo que compré. A ver... ¡Ah, sí! Vale. Creo que es casi todo ropa... Espera, que hago mucho miedo con la bolsa. Lo dejo. Básicamente aquí lo que me quedé fue ropa de deporte. Bueno, me he cogido esta especie de sudadera, finita, es muy... es ligera. Es 5 euros, ¿vale? De la talla S y, bueno, es esto así. Con un puñito aquí y con un poquito de puño abajo. Hago una breve pausa aquí para aclarar que estas manchas que se ven en algunas prendas son marcas que han dejado las etiquetas y los adhesivos que traían, ya que me los estoy probando así de entrada sin lavar y sin nada. Y también podréis apreciar pelusillas y pelitos... Bueno, esto es inevitable. Por mucho que lo he intentado quitar, se vuelven a adherir al momento. Las personas que tenéis animalitos en casa me comprendéis perfectamente. Por tanto, pedir disculpas porque algunas imágenes no estén todo lo impecables que me gustaría. Lo siento. Luego también me quedé este ledding, ¿vale? Para hacer deporte. Que tiene esta parte de aquí bastante amplia para coger bien el abdomen. Sabéis que ahora se llevan alto, se llevan por encima del ombligo o en el ombligo. Y es, claro, de licra, bastante fuerte. Y este costó, es la talla S también, y costó 9 euros. Tiene este corte típico de push-up. A ver cómo quedan puestos. A ver, cogí también esta camiseta básica de manga larga. Ahora, porque cuando llegas al gimnasio al principio pues tienes un poquito de frío. Es tejido de camiseta elástica, manga larga, cuello redondo, recta, normal. Y esta costó, es una S también, y costó, ay, ¿dónde está? 5 euros. También me cogí otra básica de tirantes. Estas uso mucho. Es también de licra. Y esta, a ver, también la S, 3 euros. Y allí en Lefty's también me pasó lo mismo que en primar. Haciendo cola en caja también vi estos cinturones. Y bueno, me quedé este con esta hebillita en color dorado. Este otro que tiene la hebilla forrada del mismo material que el cinturón. Y bueno, casi con forma de corazón y bueno, sencillito. El cinturón tiene aquí un grabado así imitando piel de serpiente o algo así. Pero vamos que esto es material de este malillo. Esto costó 4 euros cada uno. Y eso fue todo lo que me compré en Lefty's. Luego también me pasé por una zapatería y me compré unos botines que son un poquito raros. Igual pensaréis, esto es muy raro, a lo mejor me encantan. Aquí tengo la caja. También los tengo sin estrenar todavía. Son de Catwalk. ¿Vale? Esto, creo que esta marca es alemana. Os buscaré el enlace porque creo que tienen web. Y si no me equivoco son alemanes, ¿vale? Os las voy a enseñar. Bueno, os los voy a enseñar porque son botines. Son un tanto extraños porque son una mezcla rara de dos estilos. A ver, son estos de aquí. Bueno, este tipo de botín con el tacón ancho así yo siempre tengo porque son muy cómodos para el día a día y tal. Y este lo vi especial porque tiene mezcla de material. Por aquí tiene piel normal y por aquí es como tejido de impermeable. Los cordones son decorativos, esto lo tengo que arreglar bien. Pero la bota se pone con cremallera. Por dentro están forrados como de tejido de forro polar. Pues así, o sea que son muy confortables, son muy calentitos y cómodos. Y ya por último quiero enseñaros una compra que no tiene nada que ver ni con ropa, ni con calzado, ni nada. Y es una cafetera, ¿vale? Una cafetera de esta marca de toda la vida. A los que seáis aquí de España, no hace falta que os diga el eslogan porque lo conoce todo el mundo esto. Bien, pues os lo enseño porque es que yo soy una defensora total y absoluta de las cafeteras, de hacer café con cafetera italiana, de este tipo. Ahora, yo por la mañana es que si no me tomo el café de este, de hecho de esta cafetera, es como que me falta algo en mi vida, ¿sabes? Que lo necesito. Tomo café a mediodía después de comer, de vez en cuando, porque no acostumbro a tomar después de comer. Sí que me puede gustar una taza de un café en expresso o del tipo así, ¿no? Pero yo por la mañana necesito mi café de cafetera de toda la vida. ¡Calcedonia! ¿Os acordáis? Hubo un vídeo, creo que fue el último de Haul que hice. Bueno, que me encontré con el problema, con los leggings de calcedonia, con la talla que me había pasado durante los dos últimos años, que no me iba bien y tal y cual. Os dejo el enlace por aquí arriba. Fijaos ya si hace meses de eso, a raíz de aquel problema que tuve con el legging, me dieron un vale para gastarlo en cualquier momento, vamos, sin límite de caducidad. Me pasé en verano a ver si me gustaba algo, pero no me quedé nada al final, total, solo hay bañadores. No necesitaba bañadores y no me gustó especialmente ninguno de los que vi. Entonces, bueno, digo, bueno, ya me compraré algo en invierno. Bueno, y pasé también hace un mes así por calcedonia, digo, voy a ver qué hay. Y porque, ah, porque un buen día me acuerdo, digo, pero si tengo todavía el vale este de 30 y pico euros. Se me había olvidado por completo. Bueno, el caso es que me paso por allí, por calcedonia, estuve mirando y me quedo una cosita. Me he quedado, bueno, aparte de unas millas, aparte de, bueno, pelos de mi gata por todos sitios. Esto es inevitable en esta casa. De hecho, os estoy hablando así y veo volar pelitos por aquí. No sé si la cámara los apreciará, pero no. Bueno, me quedé para completar todo el dinero del vale, que ahora os contaré una cosita del vale. Nada, unas medias básicas, negras, normal, sin mucho misterio. Las dos son opacas, unas de 50 y otras de 100, ¿vale? Y por fin, por fin encontré algo que me gustara y que me quedara bien. Un legging. Y un legging un poquito, mira, mira qué chulo. Los habréis visto, son estos así plasticosos, ¿vale? Bueno, tiene de dos tipos. Uno que es muy finito, que es solo el, es solo la, bueno, el tipo de piel este plástico. Y otros que son más gorditos, como este. Bueno, son térmicos. O sea, muy calentitos. Mirad cómo es por dentro. Lleva también como tipo forro polar por dentro. Me quedé la S. En este caso sí que me iba bien. O sea, que el tallaje ha respetado lo de siempre. Y el precio, creo que los tenéis todavía en tienda. El precio 20 euros. Bueno, 19,95, ¿vale? Y con lo cual estoy muy contenta. Pero sabéis qué pasó? Que bueno, me los pruebo, tal. Y digo, uy, qué bien, me va bien, me lo llevo. Voy a pagar, claro, voy a buscar el vale. Para pagarle a la chica. Y bueno, ya estoy ahí buscando en el monedero. Pero ya tantos meses que lo tenía ahí guardado. Y lo saco. Y estaba casi borrado todo. Los tickets son de papel, de este papel térmico. De este papel como el de fax. Que la tinta se borra con el tiempo. Y estaba prácticamente todo, todo borrado. Menos mal que la chica le puso voluntad para poder detectar el código que ella necesitaba apuntar ahí en la máquina. Pero vamos que si me llego a esperar un mes más me quedo sin el vale. Porque estaba borrado. Y es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya entretenido, que os haya gustado. Como siempre os dejo el enlace de todo lo que encuentre abajo en la caja de descripción del vídeo. Y nos vemos. Hasta otro ratito. Hasta otro ratito.